...que hemos dado en cuenta al pasado, y lo peor es que no solo lo dice el discurso, sino que también lo cree mucha gente, en sondeos que hemos realizado hay como una necesidad de trascender esto que podría parecer un trauma, me va a traer un poquito más, disculpe. Bueno, entonces, en el tercer capítulo se aborda, como decía, la cuestión política, y aquí las preguntas continúan, se dice que el Estado fue el culpable, fue el Estado, pero desde la teoría política, ¿qué Estado? ¿Desde qué ángulo estamos recibiendo este Estado? Una pregunta, ¿el Estado de quién? El narco Estado sigue siendo Estado, y sobre todo desde el ámbito de la perspectiva liberal, un Estado que emana de la sociedad y que atenta contra ella, ¿sigue siendo el Estado que ha emanado de ahí? ¿O simplemente es un poder fáctico? Entonces, son preguntas que están acá bien planteadas, y también para ello hay respuestas en el texto. Y una de ellas es ofrecer claves para entender lo que, más allá de la conclusión, si es un Estado o no, o si es fallido o no, plantear que existe una crisis política, y se plantean ahí claves para entender la naturaleza de esta crisis, y que tiene que ver con la recomposición de la institucionalidad política que se ha ido viviendo, por lo menos, desde los años 90 para acá, y del proceso anterior incluso a esto, del proceso de desmantelamiento del propio Estado, por lo menos del Estado asistencialista, corporativo, autoritario, pero en un momento mínimo. Por último, las preguntas más importantes del capítulo 4, que decía yo, quizás es más importante, porque nos atañe ya no tanto solo como académicos, sino como ciudadanos, más allá de nuestros enfoques, de nuestras preferencias políticas, identidades. Las preguntas son muchísimas más, pero quizás las más importantes es por qué lo permitimos, o por qué lo seguimos permitiendo. ¿Por qué frente a los cuantiosos recursos de las inestas institucionales y del mercado no parecen existir contrapesos sociales? ¿Por qué se suman y suman las agresiones y los agravios? ¿Por qué la memoria no parece darse abasto para recordar todo esto? ¿Por qué parece que vivimos en Macondo y estamos condenados a 100 años de soledad? Y menos literariamente, ¿por qué parece que no hicimos o no estamos haciendo lo suficiente para defender la barbarie, que damos justicia y que paguen los que la deben? Y aquí, aquí termina el texto. Quiero hacer nada más una reflexión última. Recordando un poquito a Maffesoli, un poco hablando sobre las sociedades premodernas y trágicas, parecería que estamos viviendo un poco de eso. Yo diría que, en este caso, vivimos una suerte de círculo vicioso. Un círculo vicioso donde la tragedia nos hace que vivamos como una suerte de sociedad condenada, donde la muerte imprevista y violenta se encuentra arraigada en la debilidad de nuestras muertes institucionales y una cultura nacional perdónica. La tragedia la asumimos casi como si fuera un hecho natural, si le tenemos a revisar qué la provoca y, sobre todo, cómo evitarla. Y la tragedia lo es más en cuanto a que la mayoría de los hechos no generan consecuencias jurídicas, 98% de impunidad, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no hay castigos. Estamos, entonces, acostumbrados a la ausencia de justicia que dejamos de conter a las leyes y las instituciones. Y es aquí donde se establece este círculo vicioso que hay que romper. Que es que, de un lado, existe una parte de credulidad que alimenta las expectativas criminales de que se salgan impunes de esos delitos. Del otro, nos obligamos a padecer esta sucesión de tragedias de impunidad que terminamos por inmovilizarnos. Y cierra este círculo la pasividad y la tolerancia a la agresión. Esto es posiblemente lo que puede explicar cómo las tragedias y las agresiones del pasado, ahora, en el pasado autoritario, ahora en este pasado, mucho más que concentradamente autoritario, se están acumulando nuevos agresos. Concluyo, pues, señalando que el libro nos invita, posiblemente, no lo dice claramente el libro, pero yo creo que desde su lectura se pueden extraer algunas claves para avanzar al futuro. Y una de ellas, yo diría, es que nos invita a que revisemos, a que repasemos qué estamos haciendo. Aquí hace por lo menos un par de, o tres semanas, un evento, donde un activista muy comprometido de la zona del paso, dijo que en relación con los migrantes estábamos fracasando. Sobre todo, nos llamó la atención para que revisemos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Había muchísimas marchas, muchísimas cosas que se están haciendo, pero muchas veces requerimos más reflexión que estaba siendo efectivo o siendo en escala que tendría que ser. Porque por lo menos hasta ahorita, el grueso de la sociedad mexicana no se ha manifestado sobre esto. Sí fue muchísimo, pero no fue suficiente para derivar la pared que impide que se encuentren a los desaparecidos de Yoxinapa, para que se encuentre la justicia para la gente de Juárez en cualquier lugar. Entonces, ¿qué falta para movilizar esa sociedad? Tenemos que revisar, tenemos que, y no solo enfrentar las cosas, sino revisar muy fuertemente lo que nosotros estamos haciendo. Y sobre todo, reconocer aquellos modelos, aquellas maneras de actuar política y de actuar académica que haya que ayudar, proyectil y desarrollar y ampliar. Muchísimas gracias. 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 Estamos en un mundo muy cerrado, pero eso no es una propuesta penalizadora, una propuesta que vamos a tener que ir a la radicalización para después realmente enfrentar este momento. Gracias. 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 Ahora presentarles y le da la palabra al doctor Cruz, por favor, para que el estudiante esté siempre en su mirada. Gracias. 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 Gracias.